¡Puedes ir! Eso lo pasa es que nos regañen aquí ¡Ven provecho chicos! ¿Está sabroso? ¿Está sabroso? miren amigos estamos en un pollo campero eso aquí acompañada de mi esposa y miren a quien tenemos aquí a mi amorcito miren solo que ella está durmiendo ahorita está durmiendo la nena bueno aquí andamos disfrutando con los chicos de un pollo campero que dice Dayana? calidad? eso buenísimo está rico el pollo mira ahí hay ensaladita y papito es que yo mira pues yo me babosee babosee yo pedi que me trajeran un pichel pero de agua pues de gaseosa entonces yo le dije tráigame un jumbo de pichel o algo así le dije yo un pichel de jumbo un pichel de jumbo coca no hay youtube coca no hay ajá si porque aquí no pueden ver coca porque no son de la misma empresa son varias antes si era de la misma pero como son hermanos se dividieron y cada quien vende sus productos por ejemplo el de la pepsi es dueño del pollo campero de la pepsi la empresa esa era la pregunta eso te iba a preguntar yo que porque es que la coca no la pueden vender aquí si es verdad que es el mismo dueño te iba a preguntar yo si pues es diferente yo sé que si son hermanos pero están separados son separados cada quien vende sus productos porque aquí todos los venden cheve, mirinda y pepsi y grapete grapete es de la pepsi ajá yo sé que si son hermanos de la coca con la coca son gemelos esos dos salió azul y el otro salió rojo ajá porque el color de estos es igual igual aquí está el cuchel de yungu ahí está el cuchel de yungu échale amor buenísimo para los riñones recomendado por el doctor no amigos la verdad que tomamos esto pues tomamos agua pura porque ahorita le voy a ser sincero de que venimos y pues no a pasear sino que literalmente hacer un mandado y pues pasamos ahí también y pues ahí dije yo pues vamos a pasar como andamos ahora de trabajo pues ahora el demás grupo pues se quedaron por qué razón porque yo madrugué bastante y este proyecto pues ya tenía un trabajo que hacer acá y entonces solo me traje a cancha y a boris y adyana dijo yo también quiero ir pero ella yo le dije que estaba bien y pues ahora mi esposa pues siempre me sigue ella ella está ahí ahí también dependiente siempre conmigo a ver como es un mandado va y tenemos que estar ahí presente y pues es un mandado personalmente y pues entonces Dayana si nos acompañó madrugamos chicos si madrugamos fíjeme que yo apenas venía ya en el camino pero ahí el que madruga dio la ayuda es cierto va pero pedí una bueno pedí un combo de pollo campero pero nos dieron tres piezas y literalmente yo para el pollo ya no soy muy bueno esto pues me lo voy a llevar y pues voy a pedir mi combito también para llevar a mis niños y para que ellos también disfruten sus pollo campero y ajá exacto y mirá porque los peces de pollo son grandes buenísimos por eso es que los que uno se llena luego exacto uno 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 escucha se comieron el otro me llegan chicos no me vas a decir con casaca también que te duele los dientes no me vas a decir que también que aquí vamos haciendo la lucha disfruten chicos también gracias por la comida ahí no tengan pena ahí estamos para disfrutar estamos en la ciudad capital estamos en la ciudad capital estamos aproximadamente unas 5 horas de la casa de la bueno donde vivimos ah está retirado ah bien ah si creo que tu tienes que ayudar para llegar a buena hora a hacer mandado bueno entonces ya terminamos miren y pues no lo terminamos si le podía regalar una bolsa disculpe una foto miren para acá eso miren nati nati que chulo se quedó adentro chulo ¿quién quedó chulo muchachos? él ¿por qué te da risa el canche? no es que la señorita me estaba apuntando yo le digo viera que rico estaba el pueblo así me decía el boy le dice como él nunca había entrado el pueblo campeón no le dije no yo nunca había entrado recuerdo cuando entré aquí le dije pucho chulo está aquí chulo 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 hola nati ¿eres tu? nati chulo 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 ya nos vamos a ir retirando y anda la yami también yami yami sacamos un video eso eso chulo 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 es que he compuesto tu casa toda chulo 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 no se te refiero no se deja de pronto es que le dije si que se chulo que rico tal polla que usted le dijo si va me dijo ella si le dijo y el buore le dijo aci chulo está molestando nada más que chingadera no vayas a pensar mal como y así tuvo mucha calidad pues acá estábamos pues comiendo y todo porque si ya echamos gracias a dios ahorita vamos a reclamar nombre mucho es que cuando uno tiene hambre mucha es duro es duro y a la vez que si aguantas hambre te da como tenemos la enfermedad cuando aguantas hambre gastritis eso gastritis y viene lo que es la úlcera úlcera mucha y la úlcera de la más delicada y más de una vez a donde nadie quiere pues por todos ahí vamos todos pero ya almorzamos y está la pequeña nati miren con tonita y no es hay otro cumpleaños hay cumpleañero por eso aquí celebran cumpleaños si vos pedís que te canta de te canta y nosotros ya disfrutamos de un delicioso pollito papitas pues gracias a dios ya disfrutó el almuerzo y pues gracias a dios y ahorita ya vamos a ir de retorno también para la casita aunque sea un pedacito pero queremos gracias mi canta vayan felicidad ranita ya van a caer la ranita muchas gracias papá por vernos nos vamos a seguir nos vemos en un próximo video adiós y bendiciones adiós Dayana adiós adiós Dayana